Esta vez nosotros tenemos el gusto de ser anfitriones en esta organización que tenemos de agrupaciones internacionales y que más oportunidad nos da que ellos nos acompañen en esta... Al diaonline.com En donde como ya se decía, dar un poco más de criterio cultural a la ciudad de La Tecunga dar un poco más de que nos vean el resto de ecuatorianos y también del mundo de Latinoamérica de que nosotros también podemos hacer un festival de calidad invitando a instituciones, a grupos internacionales donde nosotros también vamos a mostrar también un poquito de nuestra parte de lo que es el público ecuatoriano también que estaremos aquí representando De igual manera, también tenemos otras presentaciones las cuales hemos programado aquí conjuntamente con los directores y las entidades públicas y privadas Es así que el día de hoy en la noche, jueves, tenemos... Al diaonline.com El día de hoy en la noche estaremos en la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi aquí en la ciudad de La Tecunga El día sábado estaremos en uno de los eventos principales que vienen las agrupaciones que es el Carnaval de La Tecunga 2018 También estaremos visitando el Cartón de Saquicilín Nuevamente estaremos el día domingo, estaremos aquí en el tablado de la Laguna, el tablado de eventos Por la tarde estaremos haciendo la presentación en escena Y también estamos invitados al Cartón Guarana, donde también estaremos disfrutando de lo que son los carnavales Todo esto también, muchísimas gracias a la alcaldía ¿Dónde está México? Aquí estamos A México A Líbal, a Líbal ¿Puedo exportar? ¿Qué gusto? De países a los cuales nosotros hemos visitado Llevándonos en hombros del nombre de la Atacunga, de la provincia y también del país Al diaonline.com Esto es lo que hemos formado como un grupo cotopaxi Y todo esto es para los latacungueños cotopaxienses y para los ecuatorianos Tener el gusto de tener invitados internacionales aquí ¡Suscríbete al canal!